Bienvenidos, queridos amigos, a este programa de conversación. Les saludamos desde la biblioteca de la Universidad de Montemorelos, en las instalaciones donde está el Centro de Investigación Institucional. Sean todos muy bienvenidos. Ustedes saben que todos los días enfrentamos dilemas, todos los días. Dilemas que tienen que ver con nuestras creencias. Dilemas que tienen que ver con lo que creemos. Esto que creemos nos ayuda a entender la realidad en forma puntual. Además, por esto que creemos, elaboramos juicios entre el bien y el mal. Y tomamos decisiones. Nos ayuda, lo que creemos nos ayuda a resolver nuestros dilemas. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema muy apasionante, que estoy seguro que les va a ayudar mucho. Pero quiero invitarles a visitar nuestro sitio en internet, escuelasabaticouniversitaria.org. Y permítanme aprovechar para presentarles algunos materiales que podrían ayudar a ampliar estos temas. La primera es una guía de estudios de la Biblia. La Iglesia Adventista prepara cuatro de estos materiales al año. Viene acompañado de un libro que tiene citas que pueden ampliar también estos temas. De citas que se encuentran en libros de la escritora cristiana Elena G. de White. Y entonces dos libros. El primero, en pocas palabras, de Lauren Wade, del doctor Lauren Wade. Y el siguiente, nuestras 28 creencias para jóvenes, de Seth J. Pierce. Que con ilustraciones de la vida diaria, también ayudan a comprender mejor estos temas. Si usted se interesa, si ustedes se interesan, pueden acudir a una Iglesia Adventista o pueden escribir a la dirección electrónica que aparece en sus pantallas. Muchas gracias, Norca. Hoy vamos a introducirnos a un tema muy, muy apasionante, muy desafiante. Se trata del sábado, el Día del Señor. Vamos a ver qué es lo que las personas dicen. ¿Qué saben con respecto al sábado? Y luego nosotros seguiremos con una conversación que nos ayudará a entender el propósito que Dios tiene para nosotros con este día en el ciclo semanal y cómo podemos encontrarnos con Él, encontrarnos con Cristo. Y vamos a entender las enseñanzas de Jesús acerca del Día de Reposo, del sábado. No se vayan, regresaremos en unos momentos. Bueno, pienso que es muy importante el sábado, más que nada porque te acercas a Dios y de ahí, mediante su palabra, puedes conocer más de Él y aprenderlo día a día y compartiéndolo con los demás y testificando su palabra. Yo pienso de la doctrina del sábado que es como un regalo de Dios. Así como Dios nos dio responsabilidades en la semana, como nos pidió en el principio cuidar, trabajar la tierra y todo eso, nos dio un momento de descanso. Y no solamente de descanso, sino también de reencuentro con nuestro Señor. He aprendido a que no es solamente una doctrina o hay que obedecerla, sino que hay que disfrutarlo, hay que sacar el provecho para nuestra propia vida espiritual. Qué bueno, queridos amigos, que han decidido quedarse con nosotros. Es interesante escuchar lo que la gente dice que sabe acerca del sábado. Hoy vamos a mirar qué es lo que Jesús dice acerca del sábado. Y para esta conversación nos acompañan un matrimonio muy joven que les voy a pedir que se presenten primero a ella. Ok. Hola, mi nombre es Iris Infante y soy asistente y soy la esposa aquí del presente. Yo soy Jairo, Jairo Sánchez, trabajo aquí en el área de sistemas de la universidad y pues estamos aquí como invitados muy contentos. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a abrir la conversación con unas declaraciones bien puntuales de Jesús acerca del sábado. Le voy a pedir a Norca que las lea. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28, dice, ¿Qué frases tan exactas, tan puntuales con respecto a que el sábado es un regalo de Dios? Pero ¿en qué sentido es para ti, Jairo, un regalo? ¿Y en qué sentido en el sábado entiendes que Jesús es el Señor de todo? Bueno, la costumbre y lo que me inculcaron desde niño respecto al sábado era, a lo mejor de niño, como teníamos que ir a diferentes iglesias y estar listo, siempre de niño a lo mejor es un poquito molesto. ¿Te gustaba que llegara el sábado? Sí y no. Sí y no. Porque muchas veces, al menos siempre, como que fue mucho acentuar las restricciones. Ajá. De apúrate. Por eso no te gustaba. Sí. Apúrate, no puedes jugar. Sí, apúrate, no puedes jugar y tienes... O sea, yo recuerdo que siempre, antes de que mis papás estuvieran listos, mi hermana y yo, la grande, este, teníamos y ya estábamos... Nosotros éramos los primeros que estábamos listos. Y se nos sentaban a esperar y era aburrido. Y se nos sentaban a esperar y era aburrido, así que nos podíamos, no podíamos ver la tele o nada, sino que nos inventábamos unas historias, unos juegos con las historias, adivinar los títulos. Y así que poco a poquito uno va adquiriendo esa idea de que el sábado es algo especial. Claro. O sea, a lo mejor la ingenuidad de niño o la inocencia de un niño no sabes, no disfrutas de eso como ahora, pero sí el sábado representa algo importante porque al menos sabemos que va a estar en familia, vas a pasarla bien. Y incluso estos días que estábamos estudiando, y dice yo, bueno, ¿cómo es que entendemos eso de que el sábado fue para el hombre y no el hombre para el sábado? Digo, pues es como un regalo, es como algo... Digo, se entiende un poquito quizá como que las personas realmente son quienes deciden sobre el sábado. Dios nos da esa libertad de decidir sobre el sábado. Si acepto o no. Si acepto o no. O sea, vivimos en un mundo donde mucho, la mayoría, aceptan trabajar, aceptan hacer lo que sea, y pues ni modo. Ellos no saben, no lo disfrutan. Pero cuando si se les presentara la opción de que es un día agradable, de que es un recordatorio de descanso, de que es algún ciclo que se va... O sea, es como el final del ciclo semanal que representa un alivio, un momento de reposo, de liberación, de liberación. De muchas cargas, sí. Entonces creo que eso es algo muy valioso, que la gente regularmente no lo considera así, no lo ve. Claro. ¿Y tú también te aburrías de pequeña? A mí me pasaba algo similar. Sí, sí, sí me aburría, pero más bien era que eran muchos, no debes hacer esto. Claro. Yo quería jugar. ¿Y ahora juegas? Ahora sí juego. Digo, ahora es diferente porque ya no estoy con mis papás, ahora estoy con mi esposo y tenemos más cosas, muchas cosas en común. Pero sí también, por ejemplo, de niña, yo quería, yo no quería estar, mis papás llegaban de la iglesia, comíamos y ellos inmediatamente a leer la Biblia. A estudiar, a estudiar. Sí, así. Y tú, pues ni modo que te sentaras a estudiar. Ajá, y mi mamá me exigía, mi papá también. ¿Cuántos capítulos llevas? Ya estudiaste tu año bíblico, tu lección que te toca hoy para el día sábado. Y bueno, yo muchas veces sí lo hice por mandato de mi papá. Sí, para cumplir. Ajá. Pero ahora sí lo miras como un regalo. Sí, y ahorita ya lo veo diferente y más ahora que ya no lo veo así como una exigencia. Claro. Ya lo haces por... Es una decisión tuya. Exactamente. Sí, pues en realidad el sábado es un regalo de Dios. Cuando Dios creó al mundo, podía haber, una vez terminada la creación del sexto día, pues así se inicia la siguiente semana. Pero le puso al ciclo semanal un día adicional. Ese es un regalo para los seres humanos. Y Dios quiere que en ese día, en forma especial, reconozcamos que Él es Señor de todo. Eso fue lo que leyó Norca en el texto. Ahora vamos a ver qué dice la gente en torno a esta creencia del sábado como día de descanso. Cómo nos ayuda a resolver algunos dilemas de la vida. No se vayan, ahorita regresamos. Mi vida me ha ayudado porque es un momento de descanso. Entonces es un momento en el cual tú haces algo diferente, en el cual puedes servir a otros y darles a conocer de Dios. Y de cierta manera a mí me llena eso porque me gusta ayudar. Me gusta hacer que la gente conozca de Dios. Y también me gusta participar en las actividades que se pueden realizar en sábado para testificación. Yo creo que me ha servido el servir a los demás en este día. Me ha ayudado a mí como persona, como familia. Pues hemos salido a hacer obra de evangelismo. Y es totalmente diferente a lo que antes pensábamos. Y mucho mejor también. Qué bueno que continúan con nosotros en este tema tan importante para nuestra vida, el sábado. Ya ustedes escucharon lo que la gente piensa en relación a cómo esta creencia nos ayuda a resolver algunos dilemas de la vida. Y para mí un dilema que me ayuda a resolver es el dilema de ponerle alto al trajín de la vida cotidiana. Pero quiero remitirlos al origen del sábado como día de reposo. Norca. En el relato de la creación registrado en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice. Un gran regalo pues. Cada semana tenemos la oportunidad de conmemorar el acto creador de Dios. Sin embargo, Jairo, Iris, Norca, como todo regalo de Dios, esto se puede corromper y se puede pervertir. Ya ustedes señalaban cómo el sábado representaba un estrés en cierto modo para ustedes sin un descanso. Cómo se pueden llevar las cosas a un extremo o al otro extremo. Pero las enseñanzas de Jesús nos centran para enriquecernos con este regalo. En el estudio de esta semana, no sé si ustedes notaron, que se habla de un momento en el cual se produjo un estrés acerca de la observancia del sábado. Los discípulos con Jesús iban atravesando un campo y tomaron unas espigas. Y como que recoger espigas en sábado no estaba permitido y los comenzaron a criticar. Ahora, díganme, ¿cómo creen que debemos afrontar estos extremos en el sábado? Aprovechar para que sea un verdadero regalo para nuestras vidas. Yo creo que a lo mejor haciendo una, trayendo esa historia en la actualidad, no sé a qué equivaldría recoger las espigas y frotarlas. Yo no sé qué tanta hambre tampoco traían los... Hazte cuenta que tú pasas por la huerta aquí de la universidad, ¿no? Y agarras una naranja y la partes y te la... Yo te digo, espérate, pero ¿cómo es el sábado, no? Pero pues es una naranja. Creo que el sábado en algún momento se empezó a llenar de reglas. Y entonces, pues digamos que para no batallar fue que yo me imagino que se crearon toda esa serie de... Era una lista muy grande. Era 49, eran 49, fíjate, 49 listas estaban tipificadas de que no se podían hacer en sábado. No se podía. Entonces, el hecho de... Creo que no lo hicieron para decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? Ah, está bien. Eso sí. Pásale. Sí. O no. ¿Qué puedo hacer en sábado? A uno le gustaría ver qué es en la S, sábado. Eso es algo fácil. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Pero lo malo quizá es los que les toca. Como que a nos gusta a lo mejor estar de jueces. A ver, no, 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 ¿sabes qué? Las uñas te las pintaste mucho. Es un rosita muy bajito porque es sábado. O algo así. Sí. Cosas así. Y entonces, el asunto de la comida, creo que más allá del hambre o no, era vigilarlos y era buscarles ahí a la... Por encima de la necesidad que en ese momento tenía. Pero en el pasaje que leímos al principio, Iris dice que es importante que reconozcamos que el Señor del sábado es más importante que el sábado. ¿En qué sentido podrías aproximarte al sábado, Iris, aproximándote al Señor del sábado, a Jesús? Dime algunas cosas que se podrían hacer en sábado que te acercan a Jesús, que es el Señor del sábado. ¿Algunas actividades? Sí, algunas actividades que podías hacer en sábado. Sugiérenos algunas para nuestros jóvenes que nos escuchan y nos miran. Bueno, pues, en la actualidad lo que yo hago es invitar a mis amigos a mi casa a comer. De ahí, pues, podríamos discutir algún tema bíblico. Claro. Que les ayuda, que les enriquece, que les acepta Dios. Y la comida es especial. Sí, la comida es sábado. Es un momento que no tienes en la semana. En la semana, ¿cuándo te puedes reunir con tus amigos o con tu familia? Sí, está muy difícil. Yo me imagino que ustedes esperan que llegue ese momento, ¿no? Ese es un momento especial de la semana. Realmente, los sábados siempre, generalmente, o hay gente en nuestra casita, o vamos a comer con los amigos, así que es muy especial. Ahora, algo para los niños. Puede ser que algunos de nuestros jóvenes profesionales tengan niños pequeños. ¿Qué podemos hacer con los niños pequeños para que no se aburran como ellos? Sí, cuando mis hijos estaban pequeños, me di cuenta de eso que decían ellos, ¿no? Que el sábado era más bien, para ellos, era un cúmulo de restricciones. Entonces, pensamos, esto no está siendo una buena impresión en los corazoncitos de ellos. Así que con mi esposo planeamos actividades. Planeamos el sábado como planear cualquier otra actividad importante. Y desde el desayuno de ese día hasta la puesta del sol, estaban planeadas las actividades todas orientadas a que los niños conocieran mejor a Jesús, pero dedicadas a ellos. Salíamos a caminar a la naturaleza. No, pero el desayuno, déjame interrumpirte, a los niños les gusta ir al restaurante, para ellos es una experiencia. Entonces, nosotros, el desayuno de sábado era desayuno como de restaurante. Y a mí me tocaba poner la mesa. Y ponía la mesa y poníamos todo con un estilo buffet, los cereales, todo. El sábado era un desayuno como de restaurante. De familia, pero... Que en la semana no se podía. Era un momento especial, ¿no? El asunto con esto es... Tú decías de pasear también. En la tarde íbamos a pasear. Y en el paseo mirábamos las flores, mirábamos cuántos diferentes pajaritos habían. Y hacíamos referencia a que Jesús es un Dios que le gusta la belleza. Claro. Y entonces, Él quiere que nosotros nos relacionamos con esa belleza porque muestra su amor hacia nosotros a través de ella. Sí. Ahora, tal vez el asunto, por ejemplo, tomar fotos. Es un bonito día, pero es tomar unas fotos en la naturaleza. Qué interesante idea. Vamos a regresar con ella, Jairo. No se vayan, queridos amigos. Vamos a regresar en un momento para seguir con la conversación. Hay muchas actividades. Puede ser tanto personales como grupales. En las personales están los... Puedes cantar, puedes ir a visitar personas, puedes regalar revistas. En las grupales están los clubes en los cuales puedes instruir a los niños. Y están ese tipo de actividades que podemos compartir del amor de Dios. Más que nada, viviéndolo. Que ellos vean en mí un ejemplo a seguir. Que ellos vean en mi vida las bendiciones que Dios me da a través del sábado. Y que no lo vean como una carga, sino como un don, un regalo. Porque el mismo Jesús lo dijo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Ya ustedes han escuchado lo que la gente piensa de cómo podemos compartir este regalo de Dios. Te interrumpí, Jairo. Perdóname, dijiste que es un buen día para tomar fotos. Para tomar fotos, para salir con los amigos. O sea, disfrutar la armonía, la convivencia. Fortalecer el asunto de la comunidad que a lo mejor en la semana no se presenta. Eso quiso Dios siempre, ¿no? Eso, eso quiso. En Isaías 58, 13 y 14, hay un texto que a mí siempre me ha gustado mucho. Y lo hemos aprendido en la casa de memoria con mis hijos. Y dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor. Y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Y ahora la promesa, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre. Y lo firma, la boca del Señor lo ha dicho. Lo importante, pues, es centrarse en Dios, centrarse en Cristo, no centrarnos en un código o en nosotros mismos, ¿no? Incluso, déjenme hacerles una pregunta. Jesús realizó milagros en sábado que incomodaron a la sociedad religiosa de aquel tiempo. ¿Por qué crees, Jairo, que Jesús lo hizo en sábado, en forma especial, lo de los milagros? Entonces, considero que Jesús era como para demostrarles que la regla que tenían de... Bueno, cuenta ahí la lección que tenían esa restricción. No se permitía, no se permitiría sanar en sábado. Sí, a menos que fuera de vida o muerte. Y entonces llega el Señor de la mano seca. Seguramente pudo haberse esperado hasta el lunes, tenía toda la vida así. Pero entonces llega Jesús y lo libera, lo restablece. Entonces, cuando le reclama, le dice, oye, ¿pero qué no ustedes... ¿Por qué le tienen más prioridad con sus animales? Sí, que van y les dan agua, los desatan. Que van y les dan agua, los desatan. Dice, pues, ¿no es más importante una persona? Claro. Así que es algo bien específico de hacer bien a las personas. Sí, fíjense, cuando Jesús fue a Betesda, sanó al paralítico que tenía casi 50 años allí, ¿no? Bueno, le reclamaron y me llama la atención lo que él dijo cuando le reclamaron. Dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dijo, yo trabajo en sábado. Pero el trabajo de Jesús en sábado era atender las necesidades de los demás. ¿Qué ideas pueden tener para atender las necesidades de los demás en día sábado? Que es un día en el cual me imagino que Dios se goza en traer liberación a la gente. ¿Qué piensas, Iris? ¿Qué podemos hacer por los demás? Por los demás, bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer por los demás. Dime algunas en las que has participado. Bueno, por ejemplo, hace poco fuimos y repartimos agua en Monterrey. Anduvimos repartiendo botellitas de agua y les dábamos un mensaje. Sí. Así pequeño, ¿no? No de que te quedas media hora ahí. Claro. También hemos repartido despensas en algunas comunidades de aquí de Montebrelos. ¿Tienen el ministerio de los burritos ustedes, no? Bueno, ya hace mucho que no, pero sí. Sí, los viernes. Burritos aquí en México son tortillas de harina que tienen adentro frijoles o la comida, ¿no? La envolvemos y eso se llama burritos. Sí, preparábamos un paquetito y los íbamos a llevar a los hospitales. A los hospitales, porque en los hospitales la gente tiene a los enfermos ahí adentro, pero afuera está la gente esperando. Esperando, ¿verdad? Y muchas veces sin recursos. Y con mucha hambre. ¿Qué otras cosas has hecho, Jairo? ¿O qué crees que podemos hacer? ¿Qué ideas tienes para compartir? El asunto del sábado, por ejemplo... Ay, ¿qué se me puede ocurrir del sábado? ¿Cómo lo compartirías con otro? Decirle, ¿sabes qué? Te recomiendo el sábado porque... Bueno, como que estamos hablando de que hay muchas cosas que hacer y la idea no es sustituir el asunto de congregarnos. Puede ser después, lo recomendable sería en la tarde. Como Jesús que iba a la iglesia, ¿no? Exacto, la iglesia. La iglesia tiene su lugar el sábado, ir a la iglesia porque nos congregamos como familia, como amigos. Pero en la tarde, pues, bueno, hay muchas actividades que se pueden hacer. Hay muchos clubes, hay muchas iniciativas en las iglesias que pueden orientarse hacia el servicio a la comunidad, hacia el servicio a las personas. Hay gente que, por ejemplo, tiene esos comedores. Comedores para estudiantes o para la gente que no tiene... Pueden ser gente de la tercera edad. Exacto, ir a visitar a los abuelitos, ir a visitar a los orfanatorios. Algo interesante es que hace poquito me enteré, hay un grupo de unos muchachos que se están organizando para ir de manera periódica a un orfanato. Muy bien. No nada más de ir y hacerles una fiesta el sábado y ya, ahí los veo el otro año, el otro día del niño, sino permanente. Un compromiso, un compromiso. A lo mejor no le voy a llevar a una fiesta y todo, pero el chiste es estar ahí con ellos, platicar y crear una relación con los muchachos. Miren, el sábado es un regalo de Dios. Es un regalo para compartirlo con los demás. Un sábado, el sábado es un día en el que podemos fortalecer las relaciones. Nos congregamos para fortalecer las relaciones, pero salimos a atender las necesidades de los demás también. No se vayan, que vamos a regresar para concluir con este tema tan interesante del sábado. La familia debe ser una experiencia positiva para cada uno de sus miembros. El amor, la espiritualidad, la comunicación y la unión son ingredientes que ponen el punto clave en la vida de todos nosotros. Por eso, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Norca, tú querías decir algo y yo no te interrumpí. Bueno, yo creo que el sábado también es un día en el que nosotros podemos atender no solo las necesidades físicas de las personas, sino las necesidades espirituales. Muchas personas necesitan saber que hay un Dios que los ama. Necesitan saber que Él ha dejado su palabra y que en ella pueden encontrar dirección para sus vidas y aliento y esperanza. Entonces, es un día también para compartir lo que sabemos. En pocas palabras, un mensaje para que la gente aproveche este regalo. Y aprovecho para decirles a ustedes, si tienen ideas de cómo aprovechar el regalo del sábado, envíenlas al correo electrónico, al que ustedes saben, para Escuela Sabática Universitaria. Dime, Jairo, en pocas palabras, un mensaje para aprovechar este regalo. Pues yo creo que retomar lo que nos han enseñado siempre, el asunto del respeto del sábado, desde el viernes hasta el... La puesta del sol del sábado. Y, pero enfocado hacia actividades orientadas a cada edad de la familia. Que no se le pueda restringir nada más, oye, no prendas la tele o no, sino, bueno, darle una alternativa distinta, algo atractivo, algo a su edad. Ahorita ya hay mucho material, está el libro que nos presentaron, pueden darse lecturas o paseos, cosas. Planear, planear. Planear algo bonito. Sí, ¿qué les dirías? Bueno, yo voy a recomendar algo que apenas voy a poner en práctica. Definitivamente estos días me he dado cuenta que no he estudiado tanto sobre este tema del sábado y he descubierto ahora más a profundidad. El sábado, sí. Más, me ha llegado más mi idea del sábado y quiero ya, ahora sí que llegue el viernes, profe, para que... Para empezar a estudiar. Muy bien, sí. Cinco preguntas. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Paz. ¿Cuál es tu libro favorito? Yo creo que Isaías. ¿Cuál es el primer personaje el que buscarás en el cielo cuando llegues? Daniel. ¿Qué quisieras preguntarle a Dios? ¿Por qué se tardó tanto en venir? Muy bien. ¿Cuál es la forma en que consideras que Dios te ha hablado? En mi salud. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga en la observancia del sábado. Gracias. 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 Gracias.